Not in this case Estoy hasta los cojones Estoy hasta los cojones de no oírme, tío Me acabaré comprando estos cascos, tío Y ya está Es que estoy hasta los cojones de no oírme Me he estado comprando cascos Estos días, pero a saco, tío A saco, no hay ninguno que me guste, tío Ninguno Me he comprado cascos de 50 pavos, de 100 pavos De 200 euros, de 400 euros No hay ninguno que me guste Porque todos me aíslan el sonido Y no quiero No me gusta que me aíslen el sonido, tío Y hasta estos me lo aíslan Es una p... Todos los cascos que he probado Son cómodos, blanditos, muy bien Pero me aíslan el sonido Y encima tienen delay, que esa es otra Yo no quiero cascos wireless Porque me meten delay, tío Estos cascos no tienen delay Al momento Es de verdad Qué p... pasada, tío Entonces, pues, no sé muy bien qué hacer, tío Porque compro casco No me sirve Compro casco No me sirve Compro casco No me sirve Joder, macho Menudo negocio O sea, al final No, no Me voy a acabar quedando estos cascos, tío No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer